y hemos llegado al quinto domingo de cuaresma ya finalizando este tiempo que nos ha venido preparando a la pascua al paso de dios por tu vida y por la mía que el señor en este tiempo de verdad se haya hecho presente que estoy seguro se hizo el problema es de nosotros que somos desobedientes distraídos en fin señor en esta última semana de la cuaresma te seguimos implorando la gracia de la conversión seguimos pidiendo de parte tuya jesús una bendición especial para poderle dar un nuevo horizonte a la vida para poder estar cerquita de ti y como dice isaías de esta manera purificarnos lavarnos quitar de nuestra vista las malas acciones te doy gracias jesús por este domingo y te pido que en este día podamos sentir todo tu amor toda tu fuerza todo tu poder que podamos vivir santamente este domingo en familia una bendición especial para tu familia a esta hora del día de manera especial esas familias que sufren que tienen necesidades que tienen angustias y tristezas donde hay hijos rebeldes donde hay violencia donde hay carencia de afecto y de amor donde hay carencia material señor ven a proveer a estas familias necesitadas por jesucristo nuestro señor amén padre omnipotente rey de gloria vengo ante ti en este día a clamar a tu nombre a recibir mi victoria porque la sangre de jesús me fue dada para que en mi vida no haya miseria ni derrota señor tú conoces todas mis necesidades tú conoces mis pensamientos mis fortalezas mis cualidades y yo sé que tienes el poder de proveerme un empleo digno un sueldo justo donde sean apreciadas mis capacidades donde yo te honre y a la vez te sirva todo eso y mucho más señor tú puedes darme tú has prometido en tu palabra que ninguno de tus hijos sería desamparado me pongo en tus manos señor ábreme las puertas y derrama gran bendición para que tu nombre sea glorificado este día a ti levantaré mis manos en señal de entrega pero también en grito de victoria saldré a buscar y encontrar el empleo que te he pedido caminaré con la confianza de mi fe en cristo tú prometiste que si creo yo vería la gloria gracias te doyó señor padre eterno gracias por responderme así sea toda la alabanza toda adoración y toda hora y te invito a ir al profeta isaías capítulo 30 versículo 15 y luego pasas al versículo 18 en ese mismo capítulo 30 escucha este texto tan bello así dice el señor el santo de israel vuestra salvación está en convertiros y en tener calma vuestra fuerza está en confiar y estar tranquilos el señor espera para apiadarse aguarda para compadecerse porque el señor es un dios recto dichosos los que esperan en él palabra de dios te alabamos señor miren qué tan bonita esta palabra de dios dichosos los que esperan en él dichoso es lo mismo que feliz entonces quién es feliz el que espera en él en el señor ahí está la felicidad ahí está la dicha la felicidad y la dicha no son cosas materiales ni mucho menos eso ya lo hemos tratado mucho y yo creo que tú ya lo tienes que estar entendiendo y hacerte consciente feliz dichoso el que espera en el señor porque el señor no defrauda pero miren lo que dice vuestra salvación está en qué en convertiros ahí está la salvación en que tú y yo podamos cambiar la vida enderezar el camino y en tener calma como somos de infacientes todo lo queremos ya vuestra fuerza está en confiar y estar tranquilos qué palabras tan consoladoras te invito a confiar te invito a esperar en él te invito a seguir haciendo el trabajo de la conversión y te invito en el nombre del señor a estar tranquilo y en paz feliz domingo para todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén